Buenas noches. Una vez más la clase política pone más dinero en el Congreso que en la justicia. El magistrado Mariano Germán ha dicho que no mendigará ni explicará lo que significa una justicia sin recursos y hace bien. Con recursos y sin recursos yo voy a luchar. Ahora será difícil y lo que me están exigiendo que no se quejen. Los que toman decisiones sobre el presupuesto tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo saben muy bien lo que esto significa. Investigaciones deficientes por falta de recursos, pocos jueces para muchos casos, lo que incide en la lentitud de la justicia, falta vergonzosa de los más básicos materiales para trabajar, en fin, una justicia débil que va en muletas y que brinda pretextos al juez corrupto, al delincuente que corrompe y hasta al incivilizado que pretende hacer justicia con sus propias manos. Por eso la respuesta de Mariano Germán al conocer el proyecto de presupuesto fue no se quejen, después no se quejen. La sociedad dominicana debe quejarse, debe ir ante los que deciden el presupuesto, sobre todo los congresistas, que se autoadjudican más de 5 mil millones a sí mismos, con tanto descaro que lo que le toca a ellos es más que lo que le toca al Poder Judicial, que debe tener tribunales en todo el país con personal calificado. ¿Cómo es posible que los que tienen que legislar se asignen más, disque porque la gente es pobre y les pide para recetas y problemas básicos? Aún creyéndonos en esa explicación infantil, es patético que se asigne semejante cantidad de dinero para mosquiteros, canastillas de parturientas, ambulancias de medio uso y cajas con arroz, espagueti, botella de ron. Aún si cada centavo estuviera respaldado por facturas de bienes debidamente licitados, vale hacer la siguiente pregunta a nuestros legisladores y legisladoras. ¿Dinero para regalar? ¿En serio? ¿Con qué cara se asignan dinero para regalar? En un país donde la gente protesta por agua porque no tiene agua, donde cualquier enfermedad seria implica salir a pedir, aquí donde el viejo que no tiene un hijo que lo mantenga muere en la indigencia, ¿el Congreso dispone de dinero para regalar? Ahora que una vez más se debate el presupuesto, queda abierta la pregunta. El Poder Legislativo que decide el presupuesto debe explicar cómo con tantas carencias y obras pendientes en cada provincia y municipio, ellos, que son quienes deciden, disponen de dinero para regalar. Buenas noches.